Hay un señor que trae... Ya te perdono, te perdono. Pero vos, alguna vez... ¿Y qué quiere este señor? No sé. El representante de Ardista. ¡No sé! Tampoco sabés qué quiere el tipo que viene a ver. Hablé con usted. Claro, ¿y quién sería, por ejemplo? ¿Era parecido alguien de la tele? Gerardo Romano, ¿vino? Ah, sí, sí. ¿Es Gerardo Romano? Sí, con bigotes. Ah, bueno, con bigotes. Bueno, vayan nomás y hagan atrás. Está bien, Gerardo Romano, debe haber tenido algún quilombo. Viene a hablar conmigo para ver si puede entrar. Gracias, gracias. Me acabo de sacar los bigotes. Sí. Recién, hace cinco minutos que está... Perdón, ¿usted es la persona que se parece a Gerardo Romano? ¡Buah! Ahí está toda la rebeldía. La verdad, tengo un problema con la secretaria. ¿Qué pasó? Que el problema es que estas muchachas van a dar mal porque ella piensa que usted se parece... Bueno. Ah, Gerardo Romano. Déjela, yo voy a representar... No, le voy a decir... No, déjela. Yo después le digo que está equivocado. No, pero fue un leve... No, yo lo que pasa es que yo tengo relaciones, he representado a Gerardo Romano y me pregunto, denme un beso, como le da un beso el hermano a otro. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay un montón de gente abajo que dice ¿qué pasa con la televisión? ¿Qué pasa con la pantalla? ¿Qué pasa? Hay gente con el Torche, hay gente de Villa Pineral, Carlos Gardel, Ciudad Oculta. No importa. Hay gente de Los Perales, hay gente de Fuerte Apache que está abajo y dice ¿qué pasa con la pantalla que vemos siempre la misma? Claro. ¿Y yo qué le traigo? Qué lindo lo que usted me dice porque me pone... No, no tiene... ...el popular. No, lógico. Y también lo debe poner alerta. ¿Por qué tengo yo? ¿Qué tiene? ¿Usted vio Roquete, el bolazo ese que volaba? ¿Roquete? Sí. No, ¿cómo, boludo? Es un señor que se levanta con nitrógeno que tiene una patellita en el culo y hace... Y baja. Tiene una ventaja. Es el Roquete. Porque tiene cosas en el... Oh, claro. ¿Pero qué le traigo yo? Sí. ¡Covete Man! Bueno, coheteman. No lo quiere, listo. ¡Covete Man! Marcelo, Marcelo, te lo llevo para allá. Puedes aprovechar algo que te llevamos nosotros. A ver. Y hacer un manejo. ¿Lo querés? Te lo llevo ya. Sí. Está listo para telefe... No, Marcelo, déjalo acá. Te es más, tú. No. Nunca vas a darle algo a alguien que a mí me interese. No, 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 no. Ya está acá. Ya está acá. Si en realidad fue un chascarrillo, lo traje acá. Se lo presento. Es un segundo. Siéntese, porque esto es muy fácil. Es muy fácil. Espéjate, siéntese. Sí, gracias. Para mí que siempre este me caga, porque yo siempre termino llamándolo como que... Para mí que no llama a telefe... Para mí que me parece que me... Y acá está, Manuk, el hombre cohete. Avec un four en ver, des taz de couvert, y des peles a gato, una tourniquete. Otra vez de nuevo, usted. Otra vez de nuevo, vos. Otra vez de nuevo. ¿No querés mentir? ¿Otra vez de nuevo? No. No. Vos te vas a matar un día con tal de que yo te meta en el... Te voy a pisar más fuerte. Ahí está. Ahí está. Aguantá todo lo más que puedas y ya ahí empezaste ganando mi atención. Un poquito más. Ahora con el taquito. Ahora con el taquito. Ahí está. ¿Te gusta ahí? Aguantás, aguantás, aguantás. Bueno, entonces quiero ver cómo vuela el cohete. ¡Gurla! 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 ¡Pórijate tu cierto peligroso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Si me lo van a desconcertar! ¡No, no, no! ¡Guarda, guarda! ¡No, no! Momento. Momento, Manuk. Momento. Momento. No, no, no. No, no, no. La presión, la presión. No, no, no. ¿Dónde quiere hipnotizar a la televisión? Es de la posada. para que vean que tenemos matafueros en este lugar. Mirá, te ruego, por favor, que volés. Porque si no volás, te voy a matar. O sea, ya viniste, te quisiste con tu mamá, con tu... Y yo quiero que volés, que le des algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, esto es un precinto de seguridad, señor. No, no esto, todo esto. ¿Qué es esto? Pero señor, ¿por qué no lo deja? Va hipnotizado. ¿Usted quiere ir a la pantalla hipnotizada? No va a tener acá con esto. Perdón, ¿va hipnotizar a la pantalla? ¿Qué pantalla? Bueno, hipnotice a esa pantalla, por ejemplo. Bueno, en un momento va a volar y no se... Ahí va, ahí va, ahí va. Quiero ver. Se concentra, se concentra. ¿Qué hace con la boca? Se concentra, está hablando, está hablando, está hablando en latín. Se concentra. No, no. No toca, no toca. Quieto, quieto, por favor. Por favor, quieto. Quiero. ¡Manuk! No pasa, por momento. Toma. ¡Uy, uy, pará! ¡Ahí se prendió! ¡Ahí se prendió! Este, dos, cinco mil metros. Ahí vuelve, está bajando. Vuelve a la pantalla, sube. Baja a la pantalla. Sube, se eleva. Manuk, saltá. Vuelve, baja. Ahí está. Ya lo tiene. Esto puede ir de doce a do de la mañana. O es un defecto de ocho a diez. Sí, yo voy a ponerle igualmente el precinto a esto. Este... ¿Esto son treinta puntos de ruedas, ¿no? Sí, sí. No, no, no hace miedo. No, no hace miedo. ¿Pasó tu opinión? Ahora, tranquilo. ¿No se prendió? ¿Qué? Ah, gracias. ¿Qué va? No. Los voy a matar. No, no. Es mentira, no estás volando. ¿Eh? ¿Manuk? No, no, no volaste en ningún momento. En ningún momento volaste. ¿No? No, porque yo te dije que te mataba. Yo te dije que te mataba. Mira, me voy a hacer distraído. No, aquí no pasa nada. No, imagínate. No, usted... Raja, 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 raja.